El crecimiento del fútbol nacional empieza desde sus bases, y es que esto es algo que Futeca ha entendido muy bien, trabajando fútbol desde su base como también empezando a hacer un proyecto muy interesante. Hoy Futeca ha firmado un acuerdo con una agencia de representación internacional que ha enviado ya a cuatro nuevos jugadores guatemaltecos rumbo al extranjero. Si quieres saber todo esto y mucho más, estás en el lugar correcto, así que te invito a que puedas dejar un fuerte like, que te suscribas a este hermoso canal y que nos ayudes llegando a más personas como compartiendo el contenido. Y es que mis amigos, el día de hoy Futeca anunciaba una contratación, una nueva vinculación con una agencia de representación que será la encargada de apoyar y de exportar a jugadores. Y es que esta agencia se ha unido con Futeca para poder llevar a juveniles a diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, podemos ver el momento en el que la alianza se concretaba entre Aguats y Futeca. Y los que podemos nosotros empezar a ver un poco acerca de esta alianza es que sirve para unir fuerzas con la intención de potencializar el talento guatemalteco desde su base para el fútbol profesional. Esto por medio de invertir en el desarrollo de talento según cada etapa y aspiraciones de cada jugador, trabajando específicamente acorde a las necesidades y debilidades de cada jugador. Este trabajo abarca diferentes áreas de integración de la carrera como la nutrición, la psicología, la preparación física, la promoción, el manejo financiero y cuidado personal. Esto me llama mucho la atención porque tanto en la alimentación como en el manejo profesional es algo que aquí en Guatemala se carece mucho. Y también el cuidado de la imagen del jugador y me interesa mucho, me llama mucho la atención que la empresa Aguats y juntamente con Futeca vayan a trabajar en esto. ¿Y para qué es todo esto, José? Bueno, para impulsar nuevamente el fútbol guatemalteco y así lograr el tan ansiado sueño mundialista, clasificando a una selección mayor a la Copa del Mundo y por qué no, también a las selecciones menores, clasificándolas a un mundial en cada una de sus categorías. Mis amigos, esto es lo que se sabe preliminarmente. También se sabe, mis amigos, que prácticamente tendremos cuatro nuevos legionarios y es decir que cuatro chicos de las Fuerzas Básicas de Guatemala que han salido de nuestras canteras, que también ya han representado a Guatemala en selecciones menores, ahora tendrán un paso en diferentes equipos. Y es que Gabriel Cabrera y Emilio Clorich irán a un equipo en Argentina, así como lo escuchan, mis amigos, irán a un equipo llamado el Club Atlético Banfield. Gabriel es una entidad deportiva que tiene una localidad en Banfield, en la provincia de Buenos Aires, que fue fundado en enero de 1896 por habitantes de esa localidad. Y es que este equipo será el que avergará a nuestros dos nuevos legionarios y esperemos en Dios, yo de todo corazón espero, que ellos logren pasar las pruebas y así puedan triunfar ahora en el fútbol argentino. Por su parte, por lo que se sabe, el jugador nacido en el 2005, por cierto, tanto Gabriel como Emilio son nacidos en el 2005 y dos jugadores como Miguel Quiñones y Víctor Urias, que son nacidos en el 2004, viajarán rumbo a España al equipo llamado, perdón por eso, Cultural y Deportiva Leonesa. Este equipo, mis amigos, albergará a nuestros dos jóvenes, los cuales son nacidos en el 2004, estamos hablando alrededor que tienen 18 años o están a punto de cumplir 18 años. Y pues nada, necesitarles lo mejor a estos chicos, por lo que se sabe, preliminarmente van a prueba, aunque hay informaciones que indican que si lo hacen y si todo marcha de la manera adecuada, podría incluso quedarse ya en el roster. Aún no se sabe si van para el equipo principal, para la filial, pero creo yo que es un gran paso. Por ahí alguien me puede decir, sí, José Erra, pero es que al final no se sabe si van a la especial. Pero muchachos, hablando de lo que es, ¿cuándo nos cuesta sacar a jugadores? Y que ahora una empresa como Futeca, juntamente con esta agencia de representación, sea un vínculo para poder exportar a jugadores juveniles. ¿Cuánto tiempo teníamos de no ver juveniles en diferentes áreas? Creo que es de aplaudir y ojalá que esto se pueda repetir en grandes magnitudes. Ojalá, mis amigos, que podamos ver que grandes equipos de Guatemala, de Liga Mayor, logren hacer tratos con equipos del extranjero para enviar a sus jugadores, ya sea como prueba, como reserva o para que ellos lo puedan ver y así los fichen. Eso yo creo que va a ser una de las formas en que nuestro fútbol va a seguir creciendo más de lo que lleva más. ¿Qué te parece toda esta información? ¿Te gusta? A mí me encanta. Y ojalá que sea así. Recuerda que nos puedes apoyar con un fuerte like. Y nos vemos en siguientes videos. Que Dios te bendiga. Chau.